Estos jugadores que son agentes libres en este momento y que en un momento dado podrían estar en la baraja de tus Cincinnati Bengals, ¿no? Ahí está el otro sample, que es Drew Sample, el ala cerrada, que también pues parece que ya no veremos más, pero hay... Sí, todavía aparece, ¿no, coach? En el roster sí aparece todavía Cam Sample. Cam Sample. Sí, a lo mejor todavía está en su contrato y yo lo estaba ya dando por tierra de manera anticipada. Ahora, sin embargo, bueno, parece que su involucramiento con el equipo, pues sí, sí será minado, ¿no? Por la presencia de Terrell Basham. Se lo va a sugerir ese movimiento a Luba Narumo. Sí, pues el coach, le voy a mandar el recado a ver si el coach le quiere decir. No, siempre les dice, pero bueno. Aquí el tema es que hay todavía jugadores disponibles como el iApple, ¿no? Y a lo mejor algunos otros jugadores que no participaron con Bengals el año pasado, que estaban en otros equipos, pero que pudieran ser, pues de alguna manera compatibles, ¿no? Con las necesidades del equipo ahora. Entonces, pues no sé si entre, por ejemplo, Eli Apple y Rock Yacine, pues pudieras escoger a lo mejor a un esquinero que no formó parte del esquema de Narumo. Si en un momento dado la decisión se pudiera tornar por Leonard Fournette, que bueno, que sabemos que hasta el año pasado estuvo con los bucaneros. Hay varios nombres interesantes que todavía se podrían agregar al plan de agentes libres de Cincinnati y que tal vez a medida que pasa la agencia libre, pues no están tan caros, ¿no? Para una posible adición al equipo. No sé cómo, no sé qué nombres les llamen la atención a ustedes aquí y que los vean como una posibilidad. Fíjate que de lo que estás mostrando aquí, el más interesante es Yannick Nauwoki, que lo hizo bastante bien. Creo que es un jugador que pudiera darle snaps de descanso a Hendrickson. A Hubbard, ¿no? Y a Hubbard. Sí, a los dos. Fíjate que más o menos un partido son 60, 70 jugadas. Y algo que en Cincinnati ha pasado mucho es que Hubbard prácticamente juega todo el juego, ¿no? Tiene un 80, 90% prácticamente cada semana de participaciones a la defensiva. Y eso, a final de cuentas, desgasta el cuerpo, ¿no? Hay algo muy chistoso y a lo mejor no sé si sea tema de plática en el programa, es que la NFL está pensando agregar un segundo jueves por la noche al calendario, ¿no? Por favor, no lo hagan, por favor. Y le preguntaban, ay, ¿a quién le preguntaron? No a la defensiva. Creo que a Nick Bosa le preguntaban qué opinaba de esto, ¿no? Y él decía, mira, el jugar cada domingo es como si tuviera un accidente vehicular el domingo, ¿no? El lunes básicamente, o sea, me tengo que parar y me tengo que mover porque si no el martes es imposible. Está estullido, ¿no? Sí, los martes hago una carga pesada de ejercicios en el gimnasio, sobre todo pierna, para poder continuar con esta movilidad. Entonces, más o menos me empiezo a sentir normal los días viernes. Entonces, si agregas un martes, un jueves, por la noche al calendario, bueno, vas a matar a los jugadores. Seguramente va a depender cuánto más les van a ofrecer en la tajada del contrato que van a firmar, que estos creo que los trae Amazon por contrato. Pero bueno, el hecho de que tú tengas jugadores de refresco o que tengas a tus linieros, sobre todo a los linieros ofensivos y defensivos, jugando menos... Frecuentemente, con menos frecuentemente. Exacto, ¿no? Creo que le da valor. Y creo que esto es lo que aportaría a este muchacho. A mí me llama mucho la atención también Dalton Riesner, es un jugador que se parece mucho a Ted Carras y Alex Japa, de esos jugadores que cuando te bloquean te caen encima. Y son jugadores, como los llama Frank Pollack, ¿no? Los come vidrios o algo así, ¿no? Y en el caso de los esquineros, pues bueno, Apple ya lo conocemos, es un jugador que no gusta por lo que dice, pero que cumple en el terreno de juego. Y el tema de las salas cerradas, pues a lo mejor sería darle la oportunidad a Dan Arnold, ¿no? Porque ya viste lo poco que te ofrece Drew Sample, entonces, que es bastante limitado. Creo que a lo mejor desarrollar a otro muchacho con otro perfil sería interesante, porque ahorita con Irving Smith solamente tenemos dos salas cerradas en roster. Dos salas cerradas en roster, me parece, ¿no? Que es el que se recogió en Wavers el año pasado, de los Texans, y este Irving Smith, ¿no? Davin Asi Asi, que no estoy seguro de su situación contractual en este momento. Si no me equivoco, el único ala cerrada que se tiene en este momento es Trenton Irwin. Y bueno, como lo veíamos en el gráfico anterior, pues Irving Smith, ¿no? Que se firmó recientemente. Pero no estoy tan seguro de la situación de Davin Asi Asi, ¿eh? A nivel contrato, ¿no? Sería de que lo buscáramos en este momento. Pero mientras tanto, mientras lo buscamos, Oscar, porque ya te vi que andas busque y busque, yo les platico ahorita de la situación de Davin Asi Asi, y tú platícame de los agentes libres que ves disponibles. ¿Qué tan probable ves la llegada de alguno de ellos a esta escuadra de los Bengals? Pues sí, yo coincido con el coach que Yannick Ngakwe fue este nombre un poquito difícil. Ngakwe. Ngakwe. Yannick Ngakwe. Ex de los Raiders y ex de los Jaguares. Exactamente. Yannick N le llamaremos. Oh, bueno, como los iniciados aquí en México. Sí, él me parece también, coincido con el coach, un jugador interesante. Pues Eli Apple también creo que sería una apuesta que ya está por ahí probada, ¿no? Y que sabemos qué puede hacer. No sé, por ejemplo, a mí me llama la atención que todavía está Jadavion Clowney por ahí libre. No sé qué tan buena apuesta sería, pero creo que también ha sido un jugador que ha dado, pues, buenos dividendos, ¿no? En algunos equipos en donde ha estado. Creo que también pudiera ser una opción. Y, pues, menos llamativa quizá Leonard Fournette, ¿no? Que sería un corredor también ya cumplidor, pero ya bastante veterano. Y yo creo que serían, pues, estas las opciones que veo un poquito más llamativas, así por el nombre, ¿no? Digo, si nos vamos al nombre 100%, pues, está Odell Beckham por ahí todavía navegando, ¿no? Pero creo que no sería una opción real, ¿no? Para Bengals, quizás sí llamativa por el nombre del jugador, pero no creo que tenga cabida, ¿no? En el equipo. Y, pues, de lo que hablábamos, amigo, ¿aparecen en el... La escuadra todavía aparece ahí, así, así, no sé. Si aparece el nombre en el roster, como tal, en la página de Bengals. Así aparece, aparece un Nick Bowers también. Él es el de Praxis Squad. De Praxis Squad. Y aparece por ahí otro nombre, también me parece que es Praxis Squad, se llama Tanner Hudson. Sí, según es... Bueno, acuérdate que el roster no se actualiza hasta que dan el primero de la temporada que viene. Entonces, realmente no nos podríamos guiar ahorita con ese. Sí, aparece Jair Bismith ahí en ese primer roster, pero como dices, sí, pero como dices, todavía no son... Yo tenía la impresión de que este Mitch Wilcox sí estaba, ¿no, amigo? Pero ya no sé. Según es otra que hacía, sí, es parte del contrato, porque Cincinnati al recogerlo de los waivers... Los waivers. Los waivers. Asume el contrato de novato que firma él con Nueva Inglaterra. Entonces, Nueva Inglaterra le pagó 2020, 2021. Cincinnati lo recogen los waivers en el 2022, que es el año pasado. Juela todavía este año, en el 2023, que es lo que firman los jugadores de cuarta, séptima ronda, contratos de cuatro años, ¿no? Ok. Sí, eso es lo que veo en SpotTrack. Tiene un dead contract de 2022 y 2023, sí, por un millón de dólares cada año. Aquí veo el salario promedio por años de un millón de dólares, 145 mil. Y el bono de firma fue en su momento de 892 millones, 892 mil 960 dólares, ¿no? Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Hudaim Nation en español suscribiéndote aquí.